¿Por qué es especialmente importante promover los derechos económicos de las mujeres para combatir la desigualdad económica y social en América Latina, en la región centroamericana y particularmente en Nicaragua? La semana pasada se llevó a cabo en Managua un foro de mujeres representantes de movimientos sociales centroamericanos promovido por Oxfam y su campaña a favor de la igualdad para debatir sobre distintas experiencias en relación a este tema. Hoy nos acompañan Corina Rodríguez, economista argentina, investigadora en temas de derechos de mujeres y desigualdad, y Simon Teichhorst, director de Oxfam para América Latina y el Caribe. Buenas noches, Simon, Corina, gracias por acompañarnos. ¿Qué dicen las experiencias de América Latina sobre el tema de la conexión que hay entre derechos económicos de mujeres y el impacto en la desigualdad? Cuando hablamos de derechos económicos, ¿a qué se están refiriendo? ¿Derecho a la tierra, al crédito, qué cosa? Los derechos económicos de las mujeres son parte de los derechos humanos y tienen que ver con la posibilidad de las mujeres de acceder en una situación de paridad a las oportunidades económicas, igual que los hombres. Tiene que ver con el acceso a los activos, tiene que ver con el acceso al ingreso, tiene que ver con el acceso al empleo y tiene que ver con la cuestión del trabajo. En la distribución del trabajo es donde se determina uno de los ámbitos más severos de la desigualdad de género. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo en un sentido amplio para referirnos al trabajo remunerado, al empleo, pero también al trabajo que se hace al interior de los hogares, que permite la reproducción cotidiana de las personas y que es esencial para el funcionamiento del sistema socioeconómico. Este trabajo que habitualmente llamamos trabajo de cuidado está sumamente mal distribuido entre varones y mujeres. Las encuestas de uso del tiempo en toda la región así lo confirman. Las mujeres realizan el doble de tiempo, destina el doble de tiempo al trabajo de cuidado por obra de la división sexual del trabajo, que les atribuye ciertas actividades a las mujeres y ciertas otras a los varones. Y esta mala distribución de las responsabilidades de cuidado les obstaculiza su participación económica. Sumado a los mecanismos de discriminación que existen en los mercados laborales, sumados a los mecanismos de discriminación que existen en los regímenes de tenencia de los activos, regímenes de tenencia de la tierra, regímenes de herencia, todo eso consolida la situación de subordinación económica de las mujeres, que es un elemento clave de la desigualdad socioeconómica entendida en un sentido más amplio. Ahora, todos los gobiernos de América Latina en estos tiempos proclaman la promoción de políticas de género, pareciera que es algo que es políticamente correcto, no solo en América Latina, sino en otras partes. ¿Qué hace la diferencia cuando un gobierno dice estoy promoviendo una política de género? ¿Qué indicadores hay que poner la atención para saber o por lo menos prever si esto puede tener una efectividad en combatir la desigualdad? Bueno, yo creo que un primer paso es importante que hay un nivel de reconocimiento de los derechos. Estamos hablando de más de la mitad de la población a nivel de América Latina y el reconocimiento de los derechos es un primer paso, pero no es suficiente. O sea, el reconocimiento de los derechos en términos legislativos, en términos constitucionales y legislativos, en términos presupuestarios, todo eso es un avance, pero vemos que hay una gran brecha entre lo que es el reconocimiento y una serie de políticas para la implementación de esos derechos, que requieren recursos, que requieren de políticas apropiadas para corregir estas brechas que existen en términos del ejercicio de derechos. Y las políticas, lo que vemos así como, además del reconocimiento, lo que es necesario sería, digamos, una mayor representación, que sería el siguiente paso, o sea, en la mayoría de los congresos en la región, las mujeres son subrepresentadas, ¿no? Y también, lo más difícil es lo que podemos llamar la redistribución. Esas son las tres R's, ¿no? El reconocimiento, la representación y la redistribución. Y la redistribución son las políticas que pueden cerrar esas brechas, que las mujeres ganen igual que los hombres para el mismo trabajo. ¿Existe algún ranking, alguna aproximación al mapa de América Latina en cuanto a niveles de desigualdad y avances en cuanto a los derechos económicos de las mujeres? Es decir, ¿en qué países se pueden identificar más avances y cuáles son los que están más atrasados? América Latina es una región muy heterogénea y tenemos diversidades, tanto en la situación como en el avance en estas tres R's. En términos de representación política, tal vez Argentina, el país donde yo vengo, es el que ha conseguido la mayor cantidad de participación de las mujeres, sobre todo en ámbitos legislativos. Y esto se debió a política pública, a la ley de cuotas en el Congreso, que es un mecanismo de lo que llamamos discriminación positiva, que es necesario cuando la situación de partida es de enorme desigualdad. Ese mecanismo implementado adecuadamente ha conseguido incrementar la representación de las mujeres en el Parlamento. Pero, ¿cómo se mide la efectividad? Y le pregunto porque en el caso de Nicaragua, incluso existe una legislación que establece que los candidatos de los partidos políticos, por ejemplo, para los gobiernos municipales, debe haber una paridad 50% hombres, 50% mujeres. Y ahí está, ha habido un incremento en la participación de las mujeres, pero no sé qué dijeron las mujeres en ese foro que realizaron ustedes, pero hay una crítica generalizada de que, en efecto, hay más participación formal, pero la participación efectiva es muy disminuida, porque esas mujeres en realidad no tienen poder político, son mujeres, representan el sexo femenino, pero están actuando simplemente como una correa de transmisión de un partido político que baja órdenes de arriba a abajo. Estos son procesos que llevan tiempo. El incremento en la participación formal es un primer paso, luego la calidad de esa participación va mejorando. Que haya más mujeres representando es una cuestión necesaria, pero no siempre suficiente para que estas mujeres impulsen la agenda de las mujeres. Entonces, el punto pasa por ir mejorando esa calidad de representación y que se puedan ir incorporando los temas claves para las mujeres. Que no es una tarea fácil porque muchos de los elementos de la agenda de las mujeres desafían cuestiones muy arraigadas culturalmente, económicamente. Entonces, las mujeres que van ganando espacios de representación tampoco la tienen fácil. Y en la parte económica, ¿en qué países existen políticas que se puedan evaluar, digamos, como pautas que distintos países de América Latina deberían tomar en cuenta? Bueno, hay experiencias que hemos visto, por ejemplo, en los países donde yo he estado en los últimos años, en Bolivia y en Brasil, donde además de las políticas de discriminación positiva, unas políticas en general dirigidas al combate a la desigualdad también ayudan. Porque uno analiza dónde están las personas en condiciones de mayor pobreza, generalmente son mujeres, y generalmente son mujeres rurales, o mujeres indígenas, o mujeres negras, en el caso brasileño. Y políticas dirigidas al alivio de la pobreza y a la reducción de la desigualdad también han tenido su impacto en la reducción de otras brechas. Porque hay lo que llamamos una intersectorialidad, no sé, la condición de la mujer y de pobreza tiene que ver con su condición de mujer, también su situación económica y social. Entonces, políticas dirigidas específicamente para también a nivel estructural, en la economía, también requieren, son necesarias. En este foro centroamericano, en que participaron mujeres representantes de distintos movimientos, ¿se planteó alguna particularidad de la región o de los distintos países? ¿Cómo está Nicaragua en relación a El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala? En este encuentro se hizo foco en tres ejes, que fueron los derechos laborales de las mujeres, la cuestión de lo que llamamos la economía de cuidado, que se vincula con este reparto de las responsabilidades de cuidado, y la cuestión de la fiscalidad, cómo las políticas fiscales, tanto por el lado del gasto como por el lado de la recaudación que financia ese gasto, puede afectar y afecta, de hecho, la vida de las mujeres. Algunos puntos en común han tenido que ver, en materia de derechos laborales, con todavía algunas brechas en la legislación. Un caso muy evidente es el caso de las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras domésticas, que si bien existe ahora un convenio de la OIT que equipara los derechos de estas trabajadoras al del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, todavía los países no han, algunos sí han ratificado el convenio, pero no todos han adaptado la legislación nacional de manera de equiparar los derechos, y este es un ejemplo muy contundente de discriminación y de violación de derechos. El tema de la discriminación salarial en perjuicio de mujeres versus hombres, es decir, mujeres que aspiran a cargos, ya sea en empresas o en el sector público, ¿es un problema en Centroamérica, en América Latina, marcado? Es un problema en Centroamérica, es un problema en América Latina, es un problema en el mundo, es un problema estratificado, las mujeres con mayor nivel educativo tienen posibilidades de acceso o de desarrollo de carreras mucho más sólidos que las mujeres con trayectorias educativas más débiles, a pesar de lo cual las brechas van creciendo a medida que el nivel educativo de las mujeres crece, una mujer con nivel universitario tiene que hacer mucho más mérito que un hombre con educación universitaria para conseguir un mismo puesto y por lo tanto un mismo salario. Y mucha de la brecha de ingresos se explica no solamente por la discriminación que hay concretamente en los puestos de empleo, sino también con el menor tiempo que las mujeres pueden dedicar al trabajo en el mercado laboral, por cómo se organiza socialmente el cuidado y porque las mujeres están sobrerepresentadas en empleos más precarios, en empleos menos calificados y en empleos peor remunerados. Simon, Oxfam es una organización no gubernamental británica de dimensión internacional. Ustedes están promoviendo una campaña para poner énfasis en el tema de las reformas tributarias en América Latina como uno de los puntales que puede incidir en el problema de la desigualdad, pero a final de cuentas eso está más relacionado con las capacidades que tienen los países, los estados, los movimientos sociales en cada país para promover ese tipo de reformas. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, los impuestos se deciden y así ha sido hasta ahora y más todavía en los últimos años a puertas cerradas. Es decir, aquí no se debaten públicamente los impuestos, se los deciden entre los banqueros y los representantes del gobierno y luego se va a endosar en el Parlamento las decisiones que se adoptan, incluidas las reformas a la seguridad social que también tienen elementos tributarios. ¿Cómo se rompe ese secretismo o ese monopolio que las élites tienen en materia tributaria? Bueno, esa es justamente la razón por la cual tenemos sistemas que son regresivos, sistemas impositivos o sistemas fiscales que son regresivos y proporcionalmente la gente más pobre paga más que las personas que tienen y que deben estar pagando más. Esto es universal en América Latina, incluso en los países que han hecho reformas más tentativas en términos fiscales. Entonces, bueno, una cosa es que hay que transparentarlo, ¿no? Cuando hablamos del sistema fiscal, estamos hablando de lo que entra en las arcas, digamos, del Estado y lo que no entra porque hay ilusión o evasión fiscal y también hacia dónde va. Si el gasto público responde a las políticas necesarias para combate a la desigualdad y la pobreza. Entonces, es todo el sistema. Y todo ese sistema tendría que ser transparentado. Y no está ahora. O sea, hay una secrecio, ¿cómo se llama?, sigilo bancario. Ahorita se ha descubierto, vía los Swiss Leaks, por ejemplo, lo que ha pasado con HBC. Hace millones y billones de dólares que empresarios han logrado sacar de los países. Hemos hecho el cálculo en América Latina. Solo en ese año del 2007, más de 50 billones de dólares llevados a este banco en el 2007, en este año. Y eso es representativo de los recursos que podrían estar utilizados y que son, de alguna forma, deben estar utilizados para programas sociales, políticas para las mujeres, políticas para la gestión de riesgo. Todos los problemas que tenemos, digamos, en términos económicos y sociales en los países, podrían estar cubiertos por estos recursos. En ese caso, es una evasión que podría ser investigada incluso por la ley en distintos países. Pero hay otros en los cuales las políticas tributarias otorgan subsidios a determinados sectores económicos algunos de manera directa, otros de manera disfrazada como exoneraciones. Ese es otro de los temas, por lo menos, que en Nicaragua se ha intentado poner en la agenda pública, pero en la medida que las decisiones son tomadas por grupos muy cerrados, ahí están las exoneraciones. ¿Se puede calcular el costo de las exoneraciones fiscales y qué representarían en materia de otro tipo de políticas públicas en cuanto al tema de la desigualdad? Bueno, se podría calcular. Yo no sé cuáles son los cálculos, pero evidentemente el sistema desigual en términos del sistema fiscal es producto de una serie de, no solamente exoneraciones, sino también incentivos para determinadas actividades económicas. Y estas actividades económicas son las mismas de las empresas, las grandes empresas, que son quienes definen las propias políticas empresariales, perdón, fiscales, conjuntamente con los bancos y los gobiernos. Entonces hay un tipo de secuestro de la discusión de una de las principales herramientas para lo que sería la redistribución económica en una sociedad. Cuando ustedes hablan, Corina, y entiendo que están realizando una investigación o la van a hacer sobre la relación entre el sistema tributario y políticas de género, ¿están hablando de qué? ¿De conectar las políticas de recaudación con políticas de gasto de programas específicos dirigidos a mujeres? Es decir, lo que se quiere medir es cuánto dedican los estados o cuánto deberían dedicar de su presupuesto a políticas que tengan que ver con derechos de mujeres. El análisis de género de la política fiscal, el objetivo central que tiene es explicitar, visibilizar la dimensión de género de estas políticas, tanto por el lado del gasto como por el lado de la tributación. Y eso tiene que ver con identificar cómo afectan estas políticas las relaciones de género, si estas políticas consolidan o desafían los mecanismos de discriminación, si estas políticas favorecen o penalizan la participación económica de las mujeres. Por el lado del gasto, hay mayor cantidad de estudios ya realizados que tratan de identificar el destino de esos gastos, no solamente en cantidad de recursos, sino en la calidad de las prestaciones o del tipo de programas que se implementan. Y en esto quería agregar algo a lo que conversábamos antes, respecto de las políticas para las mujeres. Hay que tener cuidado de no confundir que las políticas para las mujeres son necesariamente políticas para la igualdad de género, porque hay políticas para las mujeres que refuerzan los roles tradicionales de las mujeres y que no contribuyen a la promoción de su autonomía. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, políticas asistenciales en las cuales mujeres son beneficiarias, y yo escucho organizaciones de mujeres que dicen son beneficiarias y está bien, pero no se está creando condiciones para que puedan ejercer derechos como ciudadanas. Tengo un ejemplo que rige para Nicaragua, para todos los países de Centroamérica y para todos los países de América Latina, que son los programas de transferencias condicionadas de ingreso. Son programas que transfieren ingresos monetarios, que en todos estos países están dirigidos, la beneficiaria operativa son las madres, los titulares del derecho son los niños, hijos e hijas, y la condición de acceso a ese beneficio es demostrar que estos niños y niñas van a la escuela y se hacen sus controles de salud. Lo que hay es lo que en algunos trabajos llamamos una visión de maternalismo social. Primero, estas mujeres reciben al beneficio en tanto madre, lo que ya significa un reconocimiento de las mujeres estrictamente en su rol materno. Esto consolida los roles tradicionales y dificulta los mecanismos de generación de autonomía para las mujeres. Y además hay una política de un Estado que se considera con derecho de penalizar a aquellas mujeres que considera que no se comportan bien como madres, lo cual también tiene encerrados toda una serie de valores. Estos programas tienen un resultado ambiguo para las mujeres, porque por un lado ha sido muy positivo el impacto de la transferencia monetaria, porque llega a mujeres que están excluidas del mercado laboral, sin duda, y mejora su calidad de vida material y la de sus hijos. Pero esto a costa de consolidar su rol cuidador, esto a costa de desincentivar su participación económica, porque muchos programas crean una trampa de la pobreza. Recibís el beneficio si no tenés acceso a un empleo. Si tenés acceso a un empleo, perdés el beneficio. Cuando las oportunidades laborales son muy pobres, las mujeres deciden razonablemente no aceptar las oportunidades de estos empleos precarios y quedarse con el beneficio. Entonces las mantiene afuera del mercado laboral, las mantiene subordinadas a la ayuda del Estado, en el marco además de gobiernos que en general hacen un uso muy clientelar de estas políticas. Bueno, en Nicaragua se modificó un poco la orientación de transferencias en efectivo a transferencias en activos, lo que se conoce como el programa del bono productivo que tiene principalmente como mujeres beneficiarias. Pero el debate es eso y no existen evaluaciones independientes sobre el impacto de estos programas en relación a que si realmente contribuyen de manera definitiva a ayudar a sacar a la gente de la pobreza. ¿La campaña de Oxfam con el tema de la igualdad le propone a los Estados que establezcan metas específicas en materia del tema, digamos, tributario y el tema de la utilización del presupuesto? Bueno, en términos generales la campaña trata de abordar varias cosas. Uno de los blancos y los objetivos es cómo transparentar toda la forma en que actúa y funciona el sistema fiscal. Entonces, un indicador de la transparencia del sistema fiscal sería una de las medidas. Perdón, eso es una demanda que en Nicaragua la planteamos nosotros como ciudadanos, como nicaragüenses, pero vamos, los gobiernos de América Latina pueden alegar que Oxfam se está metiendo en campos que no le corresponden. Sí, pero no solo es Oxfam, es una demanda que viene de la Organización de Mujeres, de todos los sectores de la sociedad. Lo que podemos hacer es, o sea, evidenciando por qué es necesaria la transparencia vía este tipo de casos donde hay abusos y evasiones escandalosos de recursos que pueden ser dedicados a inversiones públicas para políticos sociales. Entonces, lo otro es, yo creo que han habido algunos casos de señalizar qué tipo de inversión, qué montos o qué porcentaje del PIB está dedicado a programas sociales. En realidad, yo acabo de venir de El Salvador. Tenemos un nuevo gobierno en El Salvador en los últimos cinco años. Han logrado cambiar solo un 2% del PIB hacia programas sociales. y han hecho muchas cosas con esto, pero es muy poco, son muy pocos recursos. Brasil, que ha sido uno de los casos icónicos, digamos, de políticas redistributivas y políticas para el combate a la desigualdad, en 15 años solo ha cambiado un 5% de su PIB hacia políticas sociales. La pregunta es, ¿qué podría hacer con un 10%? Estos programas de transferencia, digamos, de renta a mujeres o a familias pobres, por ejemplo, en el caso brasileño, es solo un 0.6% del PIB. Y la recomendación de todos los sectores es que, y todas las instituciones, de la sociedad civil, también del Sistema de Naciones Unidas, de las CEPAL, es que se aumenta a un por ciento, por ejemplo. O sea, metas de este tipo sí se pueden establecer y sí existen. Gracias, Simon. Corina, estaremos pendientes del estudio que ustedes van a hacer. ¿Cuándo se pueden conocer los resultados? Estimamos que a fines de abril, principios de mayo, va a estar listo. ¿Y ese estudio va a incluir Nicaragua? ¿La va a comparar con...? Va a incluir Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana. No es un estudio comparativo, pero se van a identificar seguramente similitudes y diferencias entre estos países. Gracias, Simon. Corina, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!